¿Cómo están chicas? Yo siempre empiezo ¿Cómo están? Necesito agarrar una nueva intro ¿Qué onda? No se crean chicas Bueno, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Por allá, por aquel lado de la pantalla El día de hoy es Sábado y son Bueno, no es temprano ni tarde Van a ser las 3 Y no pude Yo grabarles tempranito Por la razón de que tuve a dos personas maquillando Y si ven el tiradero El tiradero es un desastre Miren, miren todo esto Aquí Ay, teléfono Entonces Bueno, como pueden ver por el título Las voy a llevar pormigo A comprar cositas Para el cuarto Para mi cuarto Aún no se ha terminado Por eso no he podido subirles el video Que tanto me han Tanto me han dicho Me han Preguntando Me han preguntado Y ve ¿Cuándo vas a subir el video de maquillaje? ¿Cuándo vas a subir tu video de De tu cuarto de maquillaje? So Pues se llegó el día chicas El día de hoy voy a remodelar el cuarto Porque no se ha terminado Voy a ir a la tienda a comprar Algunas cositas que me hacen falta Y disculpen las ojeras Miren que no he dormido No pude dormir anoche Pero ese es otro tema ¿Verdad? Pues sí Yo creo que nada más voy a ir a A Walmart ¿A dónde más? Creo que nada más a Walmart Y de ahí me voy a venir A Pues a limpiar todo A acomodar la mesa Porque la mesa aquí está Enfrente de mí Y no la voy a tener aquí Sino que la voy a Acomodar de otra manera Y pues ustedes van a ver El transcurso de De La remodelación ¿Se puede decir remodelación? O Pues sí Porque voy a remodelar todo Voy a A quitar Voy a poner Voy a cambiar Y pues sí chicas Nada más quería pasarles aquí A saludar A hacer la intro Y pues Ahorita nos vemos en un ratito Cuando esté en la tienda de Walmart A ver qué compramos Ahorita nos vemos en un ratito 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 Gracias. Ok, chicas, ha sido 84 años, no se crean, pero disculpen mi cara, mis fachas, ustedes saben que desde el principio no ando arreglada, es sábado, yo no me arreglo los sábados ni los domingos porque es quehacer y hoy voy a hacer quehacer en mi cuarto. Nada más que les voy a compartir un poquito de lo que compré, según iba por cortinas y regresé con toda la tienda yo creo, fui a Walmart, fui a, ¿cómo se llama? Burlington, Burlington, ¿cómo se dice? Burlington, y compré bastantes cosas así que ahorita les voy a hacer un mini haul y después nos vamos a pasar a remodelar mi cuarto de maquillaje. Ok, so, primero vamos a empezar a lo que iba, a la tienda de Walmart solamente iba por las cortinas y un palo para colgar las cortinas y compré blancas porque yo quiero que se meta la luz, no quiero tapar la luz, o sea, no quiero que se vea oscuro mi cuarto, solamente quiero unas cortinas ahí blancas y compré estas, compré estas que se ven así, tienen diseño, compré dos porque además dice que viene con un panel, o sea, solamente un pedazo, tuve que comprar dos y compré también el palo para ponerlo en, pues, colgar las cortinas y básicamente eso fue todo por la compra de Walmart, no compramos bastante ahí porque no encontré nada y pues pasando a la tienda de Burlington, aquí sí compré la mayoría de mis cosas así, adornos para colgar y cuadros y todo eso, así que vamos con la primera cosa que compré, compré mi tapete blanco de pelusa que tanto he querido, no sé si ustedes me ven en la página de Facebook cuando hago transmisiones en vivo, en la silla tengo un tapete que se supone que es del piso pero yo lo utilizo para mi silla, así que, pues, compré uno grandote, lo puse a los vayas, este, y pues sí, este solamente me costó 30 dólares, me costó 40 dólares este tapetito pero, pues, me va a servir aquí para ponerlo en el piso. La siguiente cosa que compré es un cuadro, no sé si ustedes saben, siempre me han chuleado este cuadro que está aquí, que lo compré en Home Girls, creo, y pues encontré este cuadro casi casi similar, me gusta que tengan el perfume este, yo tengo exactamente un perfume igualito a ese, miren, se los voy a enseñar. Yo tengo el perfume de Chanel, que es este, no lo utilizo porque yo no quiero ahí de adorno. So, me tuve que comprar otro cuadro, igual a ese, nada más que diferente color, y pues aquí está. Bien, bien hermoso, a mí me encanta, uy, me veo bien oscura, pero a mí me encantan los detalles, lo rosado, lo dorado, lo único que no me gustó fue este color, pero no pude encontrar otro que estuviera así de bonito, así que ni modo, me traje este, casi quebraron las cosas, me traje este, y pues a ver dónde lo cuelgo, a ver cómo lo acomodo. Lo siguiente, lo que me compré es para acomodar las cadenas, porque yo las cadenas las tengo colgadas en la pared con un ganchito, y pues decidí comprar esta cosa de París, porque mi sueño es ir algún día a París, y si pueden notar tiene ganchitos aquí en esta parte, acá, puedo colgar mis cadenas, los anillos, los aretes, los voy a poder colgar todos en esta cosa, y pues me pareció bonito. Ok, la siguiente, uh, mis pelos, la siguiente cosa, lo que me compré ya lo tenía antes, nada más que lamentablemente se me quebró, se descuartizó, se hizo pedacitos, y es un reloj de arena. Pero afortunadamente encontré uno ahí en la tienda y me encantó, me encantó que es rosita con dorado, y tiene como brillito por dentro, y ahorita va tirando la arena porque va saliendo de acá. Pero me encanta, me encanta que sea este color. El que yo tenía antes era blanco, así todo igualito, nada más que la arena era blanca, pero pues encontré uno rosita con dorado. Ok, chicas, bueno, eso es todo lo que compré. No son muchas cosas porque obvio no tengo tanto dinero, nada más quiero que se vea bien bonito el cuarto, arreglarlo. Y pues ahora sí vamos a comenzar con la transformación del cuarto. Van a ser dos videos separados, voy a grabarles yo moviendo los muebles, y para el siguiente video les voy a hacer el room tour, ya sé que ustedes no están, no me lo han pedido. Les voy a hacer el room tour, y después de ese room tour les voy a hacer mi colección de maquillaje, por fin, por fin. Ahora sí tengo chanza de arreglar, de acomodar todo, así que sin más triambulos, vamos a comenzar con la transformación. Gracias. 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 Gracias.